El padrote del cumbiatón Flow, bellaco Flow, bellaco Las pibas moviendo el culito Bailando este nuevo meñadito Más abajo, más abajo Yo quiero ver cómo menean ese tajo Y que la vagancia me responda Que llegó María, María de Colombia Que levante la mano quien empieza la ronda Que llegó María, María de Colombia Hagan una línea y que empiece la ronda Que llegó María, María de Colombia Flow, bellaco Pa, la falma Pa, pa, pa Pa, la falma Pa, la falma De acá, pa, allá 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 Que llegó María, María de Colombia Hagan una línea y que empiece la ronda Que llegó María, María de Colombia Gracias por ver el video